Mensaje de los Arcturianos Muerte y Ascensión Queridos Siempre se preguntan acerca de la muerte física Pero rara vez lo hacen, relacionándola con la ascensión de la consciencia Todo el proceso ocurre con el mismo cuerpo Ustedes, creen que es parte de su naturaleza humana No es así De donde venimos nosotros, la muerte, es un concepto obsoleto, algo realmente del pasado Sabemos que podemos crear el cuerpo, por lo tanto, también podemos deshacernos de él, o crearlo de nuevo Tú, estás prisionero en la forma física de tu plano, porque todavía, no reconoces la naturaleza ilimitada de tu ser divino, o las capacidades de tu esencia divina Amados nuestros, si la reconocieran, podrían adoptar un cuerpo a voluntad, para dejarlo otra vez Podrían ser escandinavos rubios, solo con desearlo, o negros de gran estatura, así, en broma, como si cambiaran de trajes Es a causa de la limitación, que están tan estrecha, e intensamente apegados, a la forma física En este plano, el proceso del nacimiento, es mucho más difícil que el de la muerte Las consecuencias kármicas, y el concepto de la muerte, son limitación Es posible haber despertado lo suficiente, como para comprender la inmortalidad del alma, como sus budistas Muchos de ellos, perciben que el cuerpo físico, no es importante, ya que su alma es eterna Sin embargo, si alguien realmente, alcanza la maestría ¿No es mejor conservar los campos energéticos de la forma física, que lleva este aspecto de sus conciencias, durante el tiempo en que prestan sus servicios? Después de morir, aún pueden entrar en la frecuencia de una vibración mayor, y ascender Lo que sucede en este plano, es que se está acumulando suficiente energía, como para lanzar toda la matriz energética, al plano siguiente Esto es válido, para los que están ligados a este nivel sin cuerpo, y también para aquellos que encarnan uno Ascender en este cuerpo, significa simplemente, dominar el ahora Comprende que tu contrato, te indica permanecer un tiempo aquí, conservar perfectamente la forma física durante ese tiempo, y cuando finalice el contrato, entregar el cuerpo a la luz Guardan luego este modelo, en la memoria de su matriz energética del reino etérico, para poder volver a hacer uso de este ropaje, este visionario concepto molecular, y emplearlo a voluntad, en el momento necesario La madre Dios, se les aparece a muchos, es un ser de luz dorada Colabora con los ángeles, es la madre de ellos, y sin embargo, ha conservado el modelo, y el aspecto de sus anteriores encarnaciones en este nivel Porque cuando luce este vestido molecular, se dirige directamente al corazón Si apareciera como un pequeño monstruo verde, lleno de pelos, y con los ojos rojos, la gente no reaccionaría conociéndola Pero, con sus ropas azules, y su rostro angelical, dicen Oh madre Dios, reconozco tu imagen Lo mismo sucede, con aquel, a quien llaman Lord Sananda Amados nuestros, la conciencia del uno, es inimaginablemente grande No es Sananda, quien encarnó a Jesús, sino solo un aspecto suyo, que mantuvo la vibración, en la frecuencia más elevada, y sutil De esta forma, el que conocen por Jesús, pudo ofrecerse como el cáliz sagrado de todos los reinos ascendidos Para conseguir ese efecto, en aquel momento, en su plano, y para anunciar el mensaje que traía Sin embargo, este ser poseía su propia conciencia individual ¿Tiene esto sentido para vosotros? Sí Seguía su propia evolución, aunque, solo al servicio de una causa superior, de la causa original, y la recibía, en el destello de Lord Sananda Cuando el uno crea una imagen, esta es la del Cristo, como su señor Jesús, porque inspira directamente el conocimiento del corazón Nos hemos ido un poco por las ramas, pero ¿Ha quedado clara la pregunta? Gracias, somos los arcturianos La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría ¿Por qué? Gracias, somos los arcturianos ¿Por qué? La gloria de la paz